Sé que quieres tener el cabello largo, pero estoy casi seguro que estás haciendo una de estas cosas y te va a salir mal. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y esta es la primera cosa que no debes de hacer cuando te estás dejando crecer el cabello. No debes de creer que vas a tener el cabello largo rápido. Este es uno de los errores más comunes al dejarnos crecer el cabello. Normalmente como hombres, a veces sentimos que nuestro cabello crece muy rápido, pero la realidad es que no es así. Y muchos hombres bajo esta suposición creen que van a tener el cabello largo en solamente 4 meses. El mejor consejo que siempre les doy es tengan paciencia. Dejarse crecer el cabello es un proceso largo, complicado y tedioso, pero desesperarse no va a ayudar en absolutamente nada a que crezca más rápido. Sino que todo lo contrario, porque podrían desesperarse y cortar su cabello. Lo mejor es ir teniendo metas claras y bien establecidas. Podría ser, por ejemplo, pensar en el primer peinado que te vas a hacer cuando tu cabello ya te llegue a la punta de tu nariz. Después pensar en quizás en el siguiente peinado, que podría ser un man bun, una pequeña colita. Pensar en este tipo de cosas puede ayudarte a que tu proceso de crecimiento sea mucho más fácil y llevadero. Y al momento que logras una de estas metas en el proceso de crecimiento de tu cabello, sientes más ligero el proceso. El segundo es no cortar tu cabello muy seguido. Aunque es un consejo muy obvio que al querer tener el cabello largo es no cortarlo. Porque muchos hombres podrían estar yendo a la peluquería o a la barbería muy, muy seguido. Quizás cada mes o cada dos meses para darle forma. Yo en videos anteriores les he recomendado ir a hacer un cierto despunte en algunos meses, pero estos son los meses claves en el proceso de crecimiento de su cabello. Y con una separación de varios meses entre cada despunte. Por lo que le daríamos oportunidad de crecimiento a nuestro cabello cuando yo les marco esos meses. Pero muchas personas exageran y cada mes o cada dos meses van a hacerse un recorte y eso no les ayuda en nada. Tercer cosa es no cambiar de barbero o estilista. Yo sé que muchos de nosotros tenemos a nuestro barbero o estilista desde que éramos unos niños. O incluso el barbero o estilista que tenemos actualmente nos ha hecho los mejores cortes de cabello, pero con cabello corto. Pero el cabello largo es otro mundo completamente diferente. Los cortes para cabello largo deben realizarse mayormente con tijeras o con alguna navaja para tener mayor control y precisión en el estilo que vamos a llevar. Algo que muchos barberos o estilistas puede ser que no tengan esta habilidad tan desarrollada con las tijeras o con la navaja. Por eso lo mejor es desistir y cambiar de barbero o estilista a uno más especializado o experto en cabello largo o en el estilo que tú quieres llevar cuando tengas tu cabello largo. Porque muchas veces al dejarte que sea el cabello puede ser que no te guste como se ve, pero la realidad no es el cabello largo en sí, sino el barbero como te está dejando tu cabello. Para encontrar el barbero adecuado actualmente es mucho más fácil que tiempo atrás, porque ya existe Instagram, que es una plataforma que te puede ayudar muchísimo a darte la idea de los estilos, peinados y cortes de cabello que hace el barbero o estilista. Y solamente con ver sus fotografías en Instagram te puedes dar una idea. Pero también en la recomendación del boca a boca con algún amigo o incluso alguna persona que te puedas encontrar en la calle, le puedes preguntar, oye, ¿con qué barbero vas? Me gusta cómo te está dejando el cabello largo, me gusta cómo es tu estilo. Y esa persona te puede recomendar con qué estilista o barbero va. Ustedes ya saben cuál es con el barbero que yo siempre he ido, incluso desde la primera vez que me dejé crecer el cabello. Y de quien he seguido todos mis consejos es Don Pepe. Aquí les dejo su Instagram para que si ustedes quieren ir a seguirlo y que les pase algunas recomendaciones sobre su cabello. O si ustedes quieren hacer una cita con él, fácil, sencillo, aquí con Don Pepe. Cuarto punto es no estar dispuesto a verte mal. Sin duda alguna en el proceso de dejarte crecer el cabello te vas a ver mal en varias ocasiones. Ya sea en la etapa erizo, en la etapa incómoda o cuando ya tienes tu cabello largo porque no se te acomoda bien. Créeme que todos pasamos por esta etapa en donde nuestro cabello no se ve bien y mucho menos nosotros. Y si no estás dispuesto a verte mal y atravesar todas estas etapas donde tu cabello es un desastre para poder tener tu cabello largo en el futuro, no lo dejes crecer entonces. Porque entonces el cabello largo no es para ti si no estás dispuesto a soportar las peores etapas y verte mal no lo hagas. Porque te lo aseguro, te verás mal en algún momento. El quinto punto es no cambiar tus productos para cabello largo. Este es uno de los errores más comunes que podemos encontrar cuando nos dejamos que es el cabello. Creer que los mismos productos para cabello corto sirven para cabello largo. El cabello largo es muy pesado de forma natural por lo que necesita productos que sean mucho más ligeros para que sí pueda darle una apariencia más natural y se vea bien. Muchas veces cuando tenemos nuestro cabello corto utilizamos productos para peinar de consistencia un poco más pesada para poder mantener nuestro peinado por mucho más tiempo. Algo que no funciona para nada cuando tenemos el cabello largo. No debemos de utilizar productos tan pesados porque en sí nuestro cabello ya es pesado de forma natural. Así que cambia tus productos que tienes para peinar por unos de consistencia mucho más ligeras y no hacer más pesado tu cabello. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Ya sabes que si te estás dejando crecer el cabello, utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías, en Instagram, etiquétame a mí, en tus historias y en todo este proceso para yo poder verlo, acompañarte y poder darte mis recomendaciones ya sea en el Instagram o reaccionar a tu cabello en uno de mis próximos videos de Reaccionando al Reto Muchachón que ya viene uno, así que prepara tus mejores fotografías para que yo pueda darte tus consejos. Así que ya sabes, sígueme en Instagram y utiliza el hashtag Reto Muchachón en todas tus fotografías, publicaciones e historias. Suscríbete en este momento porque aquí vas a encontrar todo el contenido que necesitas para dejarte crecer el cabello desde el primer día hasta el último, todo el proceso de crecimiento, todos los cuidados que debes de tener para cuando lo tengas largo. Y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos si seas de los primeros en venir a verlo inmediatamente. Dale like a este video si te gusta mucho esta sección de cómo tener el cabello largo donde en cada uno de estos capítulos, episodios o videos, yo te presento un problema o una situación a la que te vas a enfrentar y te doy la solución y te ayudo a tener tu mejor cabello largo posible. Y déjame acá abajo en los comentarios cuántos meses o cuánto tiempo o cuántos años llevas tú dejando crecer tu cabello o llevas tú con el cabello largo para yo poder comentarte y unirme a la conversación junto con ustedes para saber cuánto tiempo llevan dejando crecer su cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck! Good luck! ¡Suscríbete al canal!